No, aguanta, por eso, por eso. ¡Ya, salve! ¡Ya, salve! ¡Ya, salve! ¡Vamos, mando! ¡Aquí, a la que cargue! ¡Ya, salve, salve! ¡Ya se juega el mando, hombre! ¡Ya se juega el mando, hombre! ¡La cosa primera no se quiere salvachar, hombre! ¡Sable, sobre, sobre, sobre! ¡Sable, sobre, sobre! ¡Hombre, hombre! ¡Buenas callas! ¡Ya, salve!